Este es mi sobrino Samuel, 7 años, hiperactivo, y adora su Tito Abraham. ¿Por qué? Porque le doy juego. Aunque a veces me entran ganas de cogerlo y estrangularlo, ¡ay! Que no para un segundo. No se entretiene con nada. Está todo el tiempo diciendo... Tito, vamos a jugar. Yo le digo, bueno, vamos a jugar... ...al parchís. No, Tito, eso no. Bueno, pues vamos a jugar... ...a la consola. No, Tito, eso tampoco. Bueno, ¿y a qué jugamos? No sé, pero vamos a jugar algo. Así que cuando ya no sabes si estrangularlo o tirarlo por la ventana, te armas de paciencia y te inventas cualquier juego para que se calle durante 5 minutos. Así fue como se me ocurrió la... ¡Peguéos! Así que nada, cogí un papel, un boli, y dibujé dos monigotes, ¿vale? Digo, mira, este, este soy yo. Y este eres tú. Y esto es una pistola. Y ¡Bam! In your face, motherfucker. Y ahora toma tú el boli y me atacas tú a mí. Pues yo tengo una pistola más grande y te disparo a ti en la cara. No, porque yo tengo un escudo antibalas. Además, ahora mando un pájaro que va y se te caga y te da en todo el ojo. Pues yo mando un pájaro más grande que se caga en tu pájaro. No, porque yo tengo un elefante que dispara cacahuetes por la trompa. Y le da a tu pájaro que se caga en mi pájaro que se caga en tu ojo. Pues yo tengo un elefante más grande que dispara al elefante que te dispara al pájaro que se caga en tu pájaro. No, porque yo tengo un dinosaurio que se mea en tu elefante, que dispara a mi elefante, que dispara a tu pájaro, que se caga en mi pájaro, que se caga en tu ojo. Yo saco un dinosaurio más grande y que se mea en tu dinosaurio. No, porque yo tengo un King Kong que se caga en tu dinosaurio, que se mea en mi dinosaurio, que se mea en tu elefante, que dispara a mi elefante, que dispara a tu pájaro, que se caga en mi pájaro, que se caga en tu ojo. yo tengo un King Kong que se caga en tu King Kong aquí yo ya vi un patrón vale, saque lo que yo saque él saca lo mismo pero más grande así que había que cambiar la estrategia y pensé voy a tenderle una trampa bueno pues mientras tu King Kong se caga en mi King Kong que se caga en tu dinosaurio, que se mea en mi dinosaurio que se mea en tu elefante, que dispara en mi elefante que dispara a tu pájaro, que se caga en mi pájaro que se caga en tu ojo yo mando un cocodrilo que te come yo tengo un cocodrilo más grande que se coma tu cocodrilo y así es como cayó en la trampa no, porque yo mando a cocodrilo dandí que tú no sabes quién es porque es de una peli que yo vi cuando era pequeño pero bueno, un cocodrilo dandí mata a tu cocodrilo y le quita la piel y luego se la vende a un pelete que hace con la piel un bolso de piel de cocodrilo que se vende por 200 euros y con los 200 euros coja los pájaros, los elefantes, los dinosaurios, los King Kong y los invita a todos a helados a helados de chocolate con chocolate negro chocolate blanco sirope de chocolate viruta de chocolate y el cono también de chocolate pero para ti no hay para ti helados de fresa como los mariquitas mamá, que a ti te me ha dicho mariquita que no, que no, que no, que no, que es broma que tú no eres mariquita, que es broma que para ti también hay helados de chocolate pero ahora yo mando un tanque que te dispara pues yo mando un tanque que le dispara a tu tanque pues yo mando una bandada de gaviotas del PP que se cagan encima de tu tanque y tú lo ves y lo dices jo, tío, que acababa de lavarlo esta mañana y como la caca de los pájaros es ácida tu tanque se derrite con el ácido y ya no puede disparar pues yo o mando una bandada de gaviotas PP más grande que la tuya pero como tus gaviotas son más grandes que las mías son altos cargos directivos y no militantes de base entonces ahí están Bárcenas, Granados, M. Rajoy así que viene un juez y las manda todas a la jaula y ahora viene Donald Trump que pulsa el botón nuclear y te lanza una bomba pero como el tío es tonto y no sabe ni dónde está España la bomba acaba en París pero un avión de Ryanair que viajaba a París con turistas que habían tenido que pagar 30 euros para que la maleta fuera en la bodega del avión porque pesaba más de 10 kilos al ver que ha explotado París pues se da la vuelta y luego ya de vuelta como no tienen gasolina suficiente para volver el piloto del avión piensa que su abuelo fue Kamikaze en la segunda guerra mundial y dice pues echaste perdidos al río ¡Banzai! y se tiran picados y se estrella contra ti y te mata no porque yo tengo una cúpula que me protege bueno pero como la cúpula es transparente la luz o la luz la atraviesa así que manda un robot que lanza un rayo láser que te fríe y te convierte en un huevo frito y luego viene Chicote y moja pan en ti y dice ¡esto es una mierda! esto no es un huevo de gallina de corral frito con aceite de oliva virgen extra por un cocinero con dos estrellas Michelin no porque los rayos no atraviesan mi cúpula bueno pues esto es un topo ¿eso es un topo? sí ¡Tito! ¡qué mal dibujas! sea, habló Goya ¡Tito Abraham! ¿quién es Goya? Goya era un pintor muy famoso que era amigo de otro pintor muy famoso llamado Sorolla y Goya invitó a Sorolla a comer una olla de sopa de cebolla en la ciudad de Troya a la sombra de una secuoya bueno pues entonces te mando un topo que escarba por debajo de la cúpula y mete dentro de la cúpula un calcetín sudado de tu padre ¡ah! que hieda que eso de cabral es podrido ¡ah! y te mueras y dentro asfixiado ¡Mamá! y no protestes más que era un mono con cara de mono y culo de mono y te tiras pelo de mono y... ¡Tita Abraham! ¿qué? que yo no tengo el culo rojo y entonces mi cuñada empieza a gritar ¡deja ya de discutir! ¡deja esa tontería tan tonta! ¡que sois tontos los dos! ¡venga que hay que irse a comprar! ¡a la compra! y claro ahí ya pues... game over ahí ya se acaba el juego Game over Game over Game over Game over